La USMA presenta diplomado en psico-oncología, dirigido a psicólogos, psiquiatras y a profesionales de la salud afines al cuidado del paciente oncológico. El temario incluye tratamiento, intervención, entrenamiento, comunicación, técnicas y atención del paciente y sus familiares. Inicio 3 de agosto. Más información al 2308303 o mercadeo arroba usma.ac.pa. USMA